A mí, a un montón de personas. Lo cierto es que nos preguntábamos, ¿cuándo vamos a dejar de opinar del cuerpo del otro, no? Sin que nos los pida. Pero también hay otra realidad, que es el que vamos a hablar ahora con Fiorella Vitelli, que ya está en contacto con nosotros. Ella es nutricionista, está en Buenos Aires. Y hoy es su cumpleaños. Fiore, buen día. ¿Cómo estamos? Buen día, buen día. ¡Qué linda manera de celebrar! ¡Feliz cumpleaños! ¡Hermosa! ¡Hermosa! ¡Qué linda! Muchas gracias por regalarnos un poquitito de tu día para charlar de esto, que es tan importante, ¿no? Porque es a lo que voy ahora. Nadie nos enseñó a comer saludablemente. Y además, nadie nos enseñó a educar nuestras emociones. Entonces, por ahí, nos encontramos con estos comentarios ajenos de otras personas, ¿viste? Que te miran de afuera y que no sabés cómo la estás pasando vos o el momento que te agarre que te pueden rebajonear. Pío, los mensajes que he recibido por privado son tremendos. O sea, de mujeres que han llegado a la bulimia, a la anorexia, por mensajes incluso de su propia familia. Es tremendo. Tenemos como un rechazo social construido muy enorme, muy enorme. Y no medimos las consecuencias de eso, pero como vos decís, nos falta mucha educación al respecto. No solamente la alimentaria, sino también, desde lo emocional, aprender a construir nuestro autoestima. Es muy loco porque dentro de todas las condiciones, se hizo muchos estudios al respecto. Se vienen haciendo, por lo menos estuve leyendo desde 1960 en adelante, y se hacían estudios en niños y niñas de 10, 11 años, donde les preguntaban dentro de varios patrones que les ponían, como una persona en silla de ruedas, una persona con la cara desfigurada por recibir un golpe, personas con la falta de una mano, y una persona con sobrepeso u obesidad. Y era lo menos elegido, digamos. Esto es lo único que no quiero que me suceda. También seguimos viviendo en un mundo donde las compañías aéreas rechazan a las azafatas si tienen una medida un poco mayor a la hegemónica. Y son cosas que a lo mejor no nos cuestionamos y por ahí siguen pasando. Por ahí hoy nos escandalizamos y nos encontramos con que golpean físicamente a alguien. Sin embargo, la violencia en redes sociales o en la televisión misma no la estamos viendo y pasa de manera transparente. Es normal. Si alguien dice algo, no nos llama la atención, no se nos prende esa lamparita. O por ahí sí, pero a un porcentaje muy chico de la población. Sí, báncatela porque te exponés, báncatela porque vos pusiste esa foto, báncatela porque, no sé, trabajás en la tele. ¿Está eso? Exacto. Pero mira, hace poco, hace dos días creo que pasó en el cantando que también le dijeron un montón de cosas en las redes sociales a Karina. Por cómo se vestía, por su condición corporal, por esto, por lo otro. Que en realidad, o sea, lo pensamos, la vemos y decimos, ¿qué? Pero un montón de agresiones terribles. Como esto de decir, total, lo estoy diciendo a través de una red social, a través de una pantalla. Y como vos decías recién, Ornel, no medimos por ahí el proceso en el que está la otra persona. Pero más allá de eso, nadie te otorgó el poder de opinar sobre el cuerpo de otro. Y eso en términos de salud, si me paro, digamos, desde el lugar profesional de la salud, es muy grave. Porque no sabemos el contexto, digamos, que puede generar en el otro y que puede disparar en el otro. De todos modos, venimos arrastrando una forma de medir el peso ideal que también debería ser cuestionada y está obsoleta. Porque no solamente, o sea, nosotros podemos, como profesionales de la salud, diagnosticar un sobrepeso u obesidad en coherencia con un peso ideal. Ese peso ideal sucede a partir de patrones y estándares sociales ideales que ya nos quedaron súper viejos y que deberían ser cuestionados también. Y cómo sé entonces si estoy saludable, porque vamos a buscar eso, lo saludable, el equilibrio en nuestras vidas, el incorporar todas las frutas y todas las verduras y no meterme en un supermercado y comprar todo lo que se me parece y sobre todo si voy con hambre, que meto todo al carrito. Es que eso son dos cosas totalmente diferentes. Una cosa es cómo juzgamos al cuerpo del otro y cómo juzgamos nuestro propio cuerpo, digamos, el propio observador. Pero otra muy diferente son los entornos obesogénicos, que desde ahí partimos o necesitamos políticas públicas de salud que nos apoyen. Porque si nosotros vamos a la góndola y nos encontramos concretamente con que el 79% de los productos que tenemos son, digamos, fomentan una enfermedad por su consumo, entonces, ¿dónde estamos parados? Si vamos a las escuelas y nos encontramos con que en el kiosco escolar, de hecho, ya la palabra kiosco te habla de un montón de productos no saludables y no recomendables para el consumo de los chicos. Si nos encontramos con que el consumo de edulcorantes, de colorantes, sí, edulcorantes también generan hiperactividad en los chicos. Entonces, estamos hablando ya más que de una condición física, de una calidad nutricional. Entonces, ahí, ¿no? Como, bueno, ¿qué pasa con las frutas y las verduras? ¿Cuánta campaña hay para su consumo? ¿Cuánto fomentan el consumo de esos alimentos reales? Realmente, ¿cuánto nos educan para ese consumo? ¿Cómo puede ser que hoy en la adultez nos encontremos mirando las etiquetas? Gente desesperada me escribe por Instagram diciéndome, por favor, Fio, necesito entender lo que estoy comiendo. ¿Esto está bien? ¿Esto está mal? Y muy juro que hayan condenado su libertad a mi respuesta, ¿no? Claro, claro. Y además, algo que me parece súper interesante, que siempre compartís en las redes sociales, aprovecho y le digo, sígala a Fio en Instagram, porque tiene muchísimos seguidores y todo el tiempo te está tirando tips que son buenísimos para implementar, como es la alimentación saludable, que vos decís, bueno, directamente, fruta y verdura a donde venden fruta y verdura, carne a donde venden, ir a los lugares, caminar, no quedarnos con eso del súper directamente y lo que se me presente, porque tampoco sé lo que tengo. Y me gustaría conocer de nuevo, relacionarnos de nuevo con quién nos provee ese alimento, de dónde vino, de dónde salió, conocemos al productor, nos importó conocer al productor, después de todo es quien nos trae como el alimento, nos acerca el alimento a nuestra mesa, y eso genera un vínculo que, por ahí de alguna manera hasta lo podemos relacionar todo con todo, ¿no? Porque una de las cosas que sufre, más importante que sufre la persona, que por ahí no tiene el peso que desea, es más como, además de la estigmatización, es como la indiferencia, ¿no? El dejar, el estar apartado, dejado de lado. La verdad es que nosotros invisibilizamos al productor también, no tenemos idea de quién está trabajando atrás de esos alimentos, y la verdad es que saber desde dónde vienen, y apoyar a la compra de esos productores, puede ser una diferencia enorme. No quiero decir con esto, no quiero hacer un atentado contra las cadenas de supermercado, o un poco sí, pero no. En realidad lo que me parece es que las personas se integren un poco más con la compra de alimentos reales, porque si caemos en la góndola, somos víctimas de un sistema alimentario roto, y es inevitable que compremos en paquete. Y desde el paquete perdimos un vínculo, perdimos vínculo. Entonces, a lo mejor esto de ir a comprar lo que corresponde a donde corresponde, nos vuelve a conectar con la posibilidad de, y preguntarle al carnicero, ¿no? ¿Y esta fue de buena calidad? ¿Esta te vino buena? Y vos también con tus ojos empezás a reconocer lo que es un corte bueno, empezás a tener como otra noción. Es como que me hicieron más aprendizaje sutil en esa compra. Yo la verdad es que me recibí de nutricionista y no sabía si una fruta estaba lista para su consumo o no. No me daba cuenta si era buena o no. Esto del aroma, del melón, de tocarle, apretarle, darme cuenta, no es un aprendizaje que tuve. Por eso es tan importante por ahí empezar a pensar en ponerlo en las currículas escolares también, ¿no? Totalmente, y empezar desde casa con los chiquitos, sobre todo los papás que tenemos chicos, chicos. Empezar desde ahí, que ellos van a comer lo que nosotros les pongamos adelante, enfrente. Si elegís el alfajor en vez de la fruta, vos ya lo estás condicionando de alguna manera porque él no tiene la opción de elegirlo siendo tan chiquitito. Así que es sumamente importante esto. No te vincules con el alimento, tiene que ver, porque si vos adulta, te pones al chico una fruta, pero vos cuando aparece un alfajor se te van los ojos desfelicidos. Por más que vos no digas nada y te hagas, yo no digo nada, no digo nada, tu energía y tu felicidad frente a ese alfajor, la observó, la detectó. Ni por asomo se va a poner chocho con una manzana, ¿no? Como es que también eso de empezar a ver qué es lo que honestamente somos cuando nadie nos está mirando. Totalmente, y entender que lo que ingresamos a nuestro cuerpo es lo que nos va a hacer sentirnos mejor o peor, porque es verdad, es nuestro combustible, así es que por eso es tan necesario y por eso siempre nos encanta charlar con vos, Fío. Muchas, muchas gracias. Gracias, muchas gracias a ustedes. Feliz cumpleaños, que lo pases hermoso, es un gran, gran año para vos, sin dudas, el mejor de los cumples. Te quiero, beso, gracias. 8.38 de la mañana.